Punto caliente. Asegurad la zona, objetivo. Nos hemos puesto el cabeza. Punto caliente comprometido. Asegurad la zona. Punto caliente. Punto caliente. Nueva zona, objetivo. Moveos al punto caliente. Punto caliente. Punto caliente. ¡Suscríbete! 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 Confirmado el siguiente punto caliente Enemigos en el perímetro Punto caliente comprometido, asegurad la zona Enemigos en el perímetro Ya no vamos en cabeza Trasladando punto caliente El punto caliente se ha trasladado, aseguradlo Enemigos, asegurad la zona Enemigos en el perímetro Confirmado el siguiente punto caliente Objetivo, moveos al punto caliente Repetido, asegurad la zona Enemigos en el perímetro El punto caliente se ha trasladado, aseguradlo Punto caliente comprometido, asegurad la zona ¡Llevamos la delantera! Los hostiles se están retirando No cedáis Punto caliente comprometido, asegurad la zona Confirmado el siguiente punto caliente Enemigos en el perímetro No cedos Nueva zona Moveos al punto caliente Ver, dos hostiles se están retirando No cedáis Asegurad la zona ¡Vamos! ¡Aquí está el estudio enemigo! ¡Mucho ojo! Trasladando punto caliente. ¡Esperad! ¡El punto caliente se ha trasladado! ¡Aseguradlo! ¡Enemigos en el perímetro! ¡Punto caliente comprometido! ¡Asegurad la zona! ¡Enemigos en el perímetro! ¡Punto caliente comprometido! ¡Asegurad la zona! Misión completada. Buen trabajo.